Que tristeza me invadía Al buscarte en mi camino Y encontrar que tu destino Junto a otro terminó Y encontrar que tu destino Junto a otro terminó Fue la distancia y el tiempo Que inundaban con dolor El recuerdo de tus labios Noche a noche lo soñé El recuerdo de tus labios Noche a noche lo soñé Es la cueca del olvido Ya que todo ha terminado Los recuerdo se enterraron En el fondo del amor Los recuerdo se enterraron En el fondo del amor Los recuerdo se enterraron En el fondo del amor Se terminó ese tormento Ya no pienso más en ti Bailo alegre y mi nostalgia Con una bella mujer Bailo alegre y mi nostalgia Con una bella mujer Fue la distancia y el tiempo Que inundaban con dolor El recuerdo de tus labios Noche a noche lo soñé El recuerdo de tus labios Noche a noche lo soñé Es la cueca del olvido Ya que todo ha terminado Ya que todo ha terminado Los recuerdo se enterraron En el fondo del amor Los recuerdo se enterraron En el fondo del amor Los recuerdo se enterraron En el fondo del amor Los recuerdo se enterraron En el fondo del amor Los recuerdo se enterraron En el fondo del amor